Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invermania, yo soy David Flores y en este vídeo vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en las últimas 24 horas con el Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas, ya que hemos visto correcciones muy profundas, incluso a niveles que no veíamos desde marzo de este año y también quiero hacer un análisis rápido de lo que está pasando con las plataformas DeFi pero sobre todo con esos altos precios de gas que estamos teniendo por estos días en la red de Ethereum si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invermania, comencemos Entre ayer y hoy el Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas han tenido correcciones muy profundas de hecho no las veíamos como les comentaba desde marzo del año pasado cuando tuvimos todas esas caídas dramáticas el Bitcoin cayó un 8.54% esta semana Ethereum cayó más o menos en un nivel de los 360 dólares que ya lo vamos a analizar y luego ha tenido una recuperación pero en promedio esta semana ha perdido un 0.67% Ripple un 5.32% Polkadot un 13.43% Chainlink un 16.50% y en fin si repasamos la mayoría de las criptomonedas pues como ves estamos en rojos por ejemplo Atom un 27.82% pero de las que más han perdido en realidad son todas estas criptomonedas que han estado surgiendo últimamente que han sido como llamadas como DeFi criptos como criptomonedas que están basadas en estas plataformas descentralizadas por ejemplo DF Money ha perdido un 26.72% Balancer que es una de esas que aquí en el video pasado estuve analizando un 17.68% y en fin como ves por ejemplo EARN Finance un 13.84% entonces la mayoría de estas criptomonedas por ejemplo a día de hoy han tenido correcciones muy profundas y por eso es que les recomiendo el video que estuve haciendo la semana pasada que se llama Antes de invertir en DeFi deberías ver este video ya que pues todo lo que estuve más o menos ahí proyectando en ese video donde estamos en una situación de hype, de crecimiento de las criptomonedas DeFi pues no se esperaba estas correcciones que estuve proyectando ahí y efectivamente es lo que hemos estado teniendo esta semana vemos por ejemplo como esa criptomoneda Balancer que les estuve analizando en el video pasado en donde estaba por estos niveles de acá nadie espera una corrección tan profunda y como ves a día de hoy es decir entre esta semana pues ha tenido toda esta corrección de más o menos un 30% les comentaba que pues realmente no era para nada estratégico o inteligente estar entrando acá cuando claramente se veía venir una corrección y es lo que efectivamente ha sucedido yo de hecho pues ya aproveché precisamente esta corrección para ahora sí entrar ya que como ves pues digamos en el largo plazo tiene una tendencia todavía alcista y pues acá pues digamos no hay que ser un super trader para darse cuenta que puede ser un buen nivel de entrada por lo menos digamos para aprovechar esas correcciones ubicarse de una mejor manera en los pisos que nos presenta para obviamente ir incrementando la posición y aprovechar los futuros crecimientos ahora algo también que me parece muy importante de analizar dentro de toda esta discusión es que volviendo a este tema de DeFi pues el precio del gas en la red de Ethereum está realmente a precios ya ridículos ayer lo referenciaba estamos prácticamente a 12 dólares por digamos por una transacción en Ethereum quise incluso mover precisamente algunas de esas monedas que estuve entrando que son de ERC20 de la plataforma digamos de Ethereum moverlas a otras plataformas donde pueda obtener intereses por simplemente dejarlo depositado y fue francamente ridículo imposible hacerlo voy a esperar porque pues no voy a estar pagando esos precios exagerados como podemos ver acá que están pues prácticamente en su nivel más alto en el último tiempo desde junio acá entonces pues no vale la pena es mejor esperar pero eso precisamente me hace pensar si realmente Ethereum está pecando por permitir que digamos no exista como un layer 2 como una segunda capa que sencillamente trate y opere todas esas transacciones que están saliendo de las plataformas de Uniswap de Maker de Aave es decir de todas estas plataformas de DeFi que están basadas obviamente en el ecosistema de Ethereum ya que pues prácticamente están aumentando todo el tráfico haciendo que cada vez sea más costoso hacer operaciones que normalmente son saludables para otras criptomonedas para otro entorno que también son descentralizadas como por ejemplo para votar para hacer acciones que no son realmente financieras que permiten digamos hacer stacking o para hacer por ejemplo de oráculos de protocolos de juegos y que en estos momentos es realmente imposible hacerlo porque pues no genera ningún tipo de rentabilidad ya que pues como está la red tan saturada pues con todas estas aplicaciones de DeFi pues no permiten la operación normal de todas las demás criptomonedas o aplicaciones descentralizadas basadas en Ethereum por eso es que en mi tweet que estuve haciendo ayer pues precisamente hacía como esa reflexión si no es momento de pensar y de implementar ya un layer 2 una segunda capa que realmente permita sencillamente enfocarse en todo esto que es DeFi y en la capa 1 pues estar digamos operando lo que regularmente hace todas las aplicaciones descentralizadas basadas en Ethereum entonces ahí les dejo esa reflexión porque me parece que esto es crucial para el futuro en sí de Ethereum ¿por qué? porque toda esta situación hace que no sea eficiente en estos momentos Ethereum ni competitivo frente a ecosistemas basados en blockchain pero también como esquemas digamos no blockchain o tradicionales que van a ofrecer mejores tarifas por hacer el mismo tipo de transacciones entonces por eso para el futuro de Ethereum esto es fundamental que se permita digamos ya establecer qué es lo que se va a hacer para que ofrezca precios realmente eficientes y rentables para nosotros los usuarios muy bien ya hecha esta reflexión sobre Ethereum ahora sí pasemos a analizar el Bitcoin esta semana pues como hemos visto hemos tenido este rompimiento acá de este este soporte que llevaba el Bitcoin más o menos en los 11.200 dólares ¿sí? aproximadamente acá este punto que ves acá y desde agosto del 2018 pues hemos tenido toda esta corrección de aproximadamente un 15% incluso llegamos a niveles de un 20% de corrección y en estos momentos la grabación de este video se ubica más o menos en un 15% yo de hecho pues en el video precisamente de la semana pasada les comentaba que veía una posible corrección de Bitcoin precisamente por estos rompimientos que estaba más o menos ya asomando acá en esta línea EMA que ves de 21 días y que veía pues que efectivamente podía suceder no solamente por lo que estaba pasando en el contexto cripto en el contexto DeFi o del Bitcoin en sí sino por lo que estaba pasando en el mercado de hecho esta es una corrección que no solamente ha tenido el Bitcoin los principales mercados a nivel mundial vemos como por ejemplo el SP500 también tuvo una corrección muy importante que no se veía desde marzo de este año NASDAQ también y bueno todo esto efectivamente lo estuve referenciando en mi Twitter para que los que de pronto todavía no lo conocen es arroba David Flores y ahí pues efectivamente les estuve comentando que es este acá esta gráfica que efectivamente nos mostraba la caída que tuvo el SP500 ayer y que pues se ha replicado en la mayoría de los mercados el oro el petróleo en fin todos los principales mercados y es porque ya ha existido una sobresaturación de los mercados como efectivamente lo comentaba ahí todo lo que sube tiene que caer ya llegó un punto en el que pues estaba digamos subiendo exponencialmente todos estos indicadores todos estos mercados y en algún punto tenía que tener una corrección y eso sucedió ayer y sucedió hoy y posiblemente la próxima semana también puede existir ya digamos lo que existe ahí de especulación de que la tasa de desempleo que el coronavirus en fin lo que sea pues ya es pura especulación lo que pasa en estos momentos es que existió una digamos sobrecompra ya se saturaron los mercados y en algún momento iba a existir una corrección producto también de una presión que existe del otro lado de los que hacen shorts de los que están presionando a la baja ahora continuando con el bitcoin pues tuvimos esta corrección acá este rompimiento y efectivamente llegó más o menos acá a este nivel de los 10.500 dólares aproximadamente que efectivamente coincide con esta resistencia que hemos tenido en mayo y en junio de este año esto es interesante ¿por qué? porque nos muestra un patrón digamos en el largo plazo que está efectivamente sucediendo como les comentaba si hace rato no teníamos una caída tan profunda como esta que tuvimos efectivamente en marzo pero eso no significa que sea el fin del bitcoin es decir es un comportamiento digamos normal que existe en cualquier mercado pero que si lo vemos digamos en el mediano plazo va correspondiendo a patrones muy interesantes y de proyecciones alcistas entonces siempre y cuando digamos el bitcoin y eso es algo que yo digamos podría estar proyectando que podría existir siempre y cuando el bitcoin incluso pueda tener este rebote acá muy interesante en los más o menos 9200 dólares que coincide con esa línea de tendencia bajista que ya llevábamos y que rompimos por ejemplo porque básicamente digamos en el mediano plazo estaría siendo este comportamiento así que pues es orgánico completamente natural pues podría ser incluso un muy buen nivel de entrada acá igual este nivel que en el que estamos en estos momentos también es muy bueno por eso es que yo también estuve aprovechando acá y entré pero si vuelve y cae más no me importa porque como les digo yo finalmente estoy viendo el bitcoin como una inversión en el largo plazo y claramente digamos lleva toda una tendencia al cista y lo que estamos esperando es que efectivamente tenga todo este crecimiento acá al menos a estos niveles récords de los 20 mil dólares que ya ha tenido entonces mi parte ahora es de tranquilidad a pesar de esta corrección pues es algo natural algo que sucede en todos los mercados y que no solamente el bitcoin lo sufrió esta semana sino como les comentaba la mayoría de los mercados a nivel mundial también han tenido estas correcciones típicas de cualquier mercado y Ethereum por el otro lado me parece que es un mercado que se ha estado comportando mucho más sólido con relación a otras criptomonedas o incluso a otros mercados por fuera del bitcoin y bueno por fuera del digamos de las criptomonedas vemos como precisamente en un tweet ayer les comentaba que de romper este nivel de los 400 acá de los 420 dólares íbamos a tener toda esta corrección profunda vamos a ver dónde está ese tweet que estuve sacando ah ok acá entonces ayer les estuve mencionando que efectivamente de romper acá como rompió este nivel de digamos de los 420 dólares lo más probable es que íbamos a tener una corrección que iba a rebotar entre este nivel de los 380 dólares y los 360 dólares y efectivamente eso fue lo que sucedió porque haciendo digamos un repaso luego un seguimiento acá como ves en este en el tweet que saqué hoy pues efectivamente eso fue lo que sucedió tuvimos todo este rebote y es aquí donde nos encontramos que es como me parece acá un digamos un nivel de entrada muy interesante ya que como ves y esta si es la gráfica en tiempo real pues estamos acá en este punto tuvimos este rebote acá que les mencionaba en el tweet y ahora nos encontramos acá en este punto pues más o menos de los 390 dólares que puede seguir digamos perfilando Ethereum a unas digamos recuperaciones en el mediano plazo la verdad es que Ethereum es de los mejores activos que se encuentra en estos momentos digamos comportándose por varios motivos primero porque está respetando estas líneas de soporte estas líneas de piso que ves acá más o menos en los 360 dólares es decir vemos como realmente está teniendo comportamientos predecibles dentro de toda esta locura de las criptomonedas pero también lo interesante es que no ha tenido una corrección tan profunda como otros activos vemos que se muestra sólido que sigue respetando patrones y que todavía tiene obviamente un mayor nivel de digamos de crecimiento ya que pues estamos esperando también como con el Bitcoin niveles que vuelva a llegar a sus niveles récords de los 1400 1500 dólares en los que ya obviamente tuvo en el 2018 y también lo que fortalece mucho más a Ethereum es precisamente todo este uso que está teniendo desde plataformas DeFi como también otras criptomonedas y otras aplicaciones descentralizadas que no necesariamente son de finanzas descentralizadas que están basadas en el ecosistema de Ethereum entonces realmente como uso más allá digamos de la mera especulación de invertir en un mercado no el uso de Ethereum como computador de todas estas criptomonedas pues es claro y por eso pues se proyecta como una de esas buenas inversiones para este año otras de las criptomonedas que yo estuve precisamente aprovechando porque aquí es cuando uno tiene que aprovechar estas correcciones para entrar incrementar posiciones y pues irse perfilando de una mejor manera para aprovechar las ganancias futuras es por ejemplo criptomonedas como Link que también pues aquí he mencionado en anteriores videos y que también estuve no me acuerdo si la semana pasada les estuve hablando de esta proyección pero pues era de esas monedas que estaba desde la semana pasada esperando esta caída y efectivamente acá yo más o menos entré acá en esta línea verde que ves acá porque pues como ves realmente como les digo yo no hago análisis muy este complicados de trading sencillamente voy estableciendo túneles de fluctuación niveles digamos de resistencia y de soporte y cuando veo que coinciden con EMAs pues voy entrando ahí entonces yo efectivamente estaba esperando que tuviera más o menos este nivel acá de rebote que incluso coincidió con esta EMA acá y ya cuando se perfiló mucho más otra vez a crecer pues efectivamente aquí entré entonces estoy más o menos proyectando que al menos de llegar a este nivel que estuvo el 30 de agosto me pueda dar más o menos en promedio una rentabilidad de 25% con Tesos básicamente lo mismo estuve esperando obviamente esta básicamente este patrón que ves acá que se ha estado repitiendo desde febrero de este año acá obviamente entré y estoy esperando más o menos una rentabilidad de un 50% y lo mismo con H-Bar o bueno Edera H-Graph depende como la quieran encontrar todo esto con relación a Bitcoin porque pues yo todo lo invierto es con relación a Bitcoin y como ves pues también lo mismo estuve esperando estoy esperando de hecho aquí todavía no he entrado estoy esperando que entre acá aquí en este punto en los 350 satoshis para lo mismo entonces incrementar ahí mi posición y tener más o menos una rentabilidad de llegar a esa resistencia anterior de un 57% en promedio entonces como ves son entradas muy sencillas muy obvias que el mercado nos muestra y que pueden ser aprovechadas en estos momentos que cuando muchas personas se llenan de incertidumbre y de pánico otros como yo aprovechamos pues para luego rentabilizar frente a esas digamos correcciones o esas caídas que típicamente muestra el mercado muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad sobre todo para esas personas que de pronto están como asustadas con lo que pasó esta semana también con esas personas que tienen preguntas acerca de por qué el gas está tan alto en Ethereum y si es bueno o no en estos momentos hacer transacciones y también cuáles de esas criptomonedas pues podemos estar precisamente aprovechando en esta situación de corrección como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania ya que me gustaría saber también en qué otras criptomonedas se encuentran en estos momentos invirtiendo más allá digamos de Bitcoin o también si por ejemplo le están apostando algunas de esas criptomonedas de todo este boom del DeFi muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau